El metro, con lo que nos hemos manejado todo el viaje, como si compramos la tarjeta de 5 días para movernos entre todas las líneas que hay, el transporte público, y ha sido una gran idea, porque nos han manejado súper bien a donde hemos querido, con esa tarjeta, lo aprovecho. ¡Volvimos! Volvimos a Sudamérica. Mira, mira, mira. Todos bailan con esta música, les gusta full. Qué tenaz, yo no. Yo sí estoy. Mira, acá están las artesanías de Otavalo. Adelante. Qué rico, eh. Wow. Más bien comer que yo. Y una corda muy lona sola. Sí. Sí, sí. Compartimos. Compartimos entre los tres un que va. Bueno. En el mercado navideño, hay de todos los países, qué sé yo, hemos visto de Alemania, nos vimos un poco como Tavalo, como Ecuador, así para reencontrarnos y ponernos contentos con la música. Y Eva sigue comiendo. Y no para con el chocolate. Último día en París. Nos vamos a despedir yendo por el Sena. Estamos yendo a tomar un Batomush, que fue la empresa que elegimos para hacer el recorrido por el Sena. Esta es la original. La más tradicional. Claro. La más tradicional, esta empresa, la Batomush. Y acabamos de, o sea, llegamos caminando por el Puente del Alma. Y estamos súper listos para despedirnos hoy de París. Y eso que ya nos acostumbramos al frío por la vez. Sí. No. Tengo dos sacos de un abrigo, dos camisetas, pero ya entendí cómo es el concepto para vestirse y pasar tranquilo en París en el invierno. Nidos a bordo de los Batomush. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. ¡Gracias! 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 El barrio es imperdible. Tienes en todos los idiomas las explicaciones de los diferentes edificios que vas pasando. Es imperdible. El barrio de la aldermen estableció París como una real municipalidad. El Hotel de Ville fue desplazado. Se fue reubrimado pronto después. Y se inauguró en 1882. A Estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Greve. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. El barrio de la aldermen estableció París en 1882. ¡Gracias! 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 A Babor, la Conciergerie. Vestige del Palais del 1er Roi de Francia, la Conciergerie de la Prisión. ¡Gracias! 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 Las campanas de las 6 de la tarde Y con esas campanadas nos recibió la Catedral de Nuestra Señora de París Una visita muy rápida pero necesaria La entrada es gratuita para visitar esta Una de las catedrales góticas más antiguas del mundo Ubicada en la Ile de la Cité Donde se celebraron acontecimientos como la coronación de Napoleón De Enrique VI de Inglaterra y la beatificación de Juana de Arco Resulta imposible no pensar también en el mítico jorobado en sus torres Y sus intimidantes gárgolas Esa noche antes de tomar el tren en el que nos despediríamos de esta maravillosa ciudad Pasamos por la zona de la de Pans El barrio moderno de negocios Que contrasta con la tradicional percepción que tenemos de ese París histórico De allí nos despedimos sin dejar de pensar En que ojalá un día volvamos a reencontrarnos con esta ciudad Y descubrir tantas cosas que seguro quedaron pendientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!